A través de la Secretaría de Bienestar Social y de la Alcaldía del Municipio de Tuluá, por el alcalde John Jairo Gómez Aguirre, venimos realizando diferentes actividades en el Centro de Atención para la Gente de Puerto Flazadas. El día de hoy nos encontramos realizando la muestra agroempresarial, donde mostramos todas las actividades realizadas en este semestre por los niños, por los adultos, población en general, y venimos apoyando las muestras empresariales de los productores de la región. Apoyándonos con actividades requerrativas, también actividad pedagógica de subasta, ¿para qué? Para mejorar todos los emprendimientos de aquí de las actividades de Puerto Flazadas.